Yo no pensé que fuese a llenar un hub switch de 8 puertos, pero observen, ya se llenó y estoy en un serio problema. Se vienen proyectos futuros donde voy a necesitar cable de Ethernet, aquí está mi proveedor de Internet, muy buen Internet la verdad. Pero el hub, bueno el switch o hub, no sé cómo le digan, ya está lleno y nos enfrentamos a un problema si quiere llegar a conectar, a querer conectarlo nomás. Pero lo bueno, que ya me anticipé a todo esto. Lo bueno que me acaba de llegar este paquetito directo de libre mercado. Vamos a destaparlo, vamos a ver. Cortamos. 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 Y procedemos a abrir. Vamos a ver qué contiene. Ah, chingada. Ah, cabrón, venía en una cajota. Con razón, mira nada más. Un nuevo switch Ethernet gigabit de 16 puertos de la marca Tenda. La mera neta fue el al que más tenía acceso económico de llegar. A ver, vamos a destaparlo. A ver qué bueno. Yo que no planeé va a comprarlo, pero como desde hace una semana llené el otro y posiblemente voy a tener que poner otro para la tele de la cocina. Es por eso que voy a tener que, es por eso que tengo que comprar este. Porque la mala verdad, aquí en mi proveedor de internet todavía tengo el LAN 4. Pero el LAN 4 lo estoy guardando para un posible bot. Porque, por ejemplo, miren, el LAN 1 va al switch Ethernet, el LAN 2 va a un puerto, ¿cómo dijo el FM? Un access point que tengo en mi sala y el otro access point que está en la cocina. Pero posiblemente voy a tener que poner uno en ese cuarto. Así que por eso el LAN 4 lo estoy guardando. Si no, me cae de mal que lo hubiera puesto ahí. Pero vamos a guardarlo para otra ocasión. De momento vamos viendo este. A ver, vamos a hacer el unboxing. Un poquito, esto ya va ahí. A ver, vamos a destaparlo. Uy, nada más. Polígrafo de garantía, Tenda. Quick Instance. Bueno, yo no necesito este. Aquí está el eliminador. A ver, vamos a ver este switch Ethernet. No manches, mira. 16 puertos, ya siento el poder. Va a estar bien chido. Vamos a ver, destaparlo. Como hay una posibilidad de que tenga que exponer mínimo, como mínimo otros dos. Hay una posibilidad que cada vez va agarrando más fuerza. Mínimo colocar otros dos. Vamos a tener que acomodar el nuevo. Aquí. Vamos a tener que, ahí está, los destapamos. Vamos a sacar unos manches. Está un poco pesadito. Pero mira, ahí está. ¿Tú qué? Espía. Mira, aquí la tenemos, ya. Está pesado, eh. No voy a negarlo. Sí tiene su peso. Está pesadito. Switch Ethernet. De 16 puertos. Vamos a ver cómo lo vamos a colocar en la pared. Muy bien. Lo primero que vamos a tener que hacer es desconectar este. Vamos a apagarlo. Convención Nacional de Energía. Muy bien, ahí ya lo apagamos. Procedemos a desconectarlo. Y, pues, creo que voy a tener que desconectar esto fuera de cámara. Si no, no voy a poder hacerlo bien. El primer problema que estoy viendo es que las montaduras no son del mismo tamaño, miren. A ver, creo que están exactas. Pero quedarán ahí. A ver, vamos a tratar de montarlo. A ver si con que quede. Si no, voy a tener que sacar el clavo. Y voy a tener que reacomodarlo. A ver, vamos a ver. Entra en uno, pero no entra en el otro. No, por milímetros. Por milímetros no entra. Ahí entró uno, pero no entra en el otro. Hijo de su mase. Vamos a tener que desmontar y reacomodar. O sea, chequense la montura. Sepa, le hace falta un cachitito. Mira nomás. La bronca es que si saco el clavo, no va a quedar a la misma medida. Houston, tenemos un problema. Le falta como un milímetro. Mira. Se más que voy a tener que sacar un clavo y le voy a tener que poner un poco más abajo. Listo. Ya está reajustado. Ahora tenemos que pasar los cables en el orden. Ahí tengo una libretita que por suerte tengo como van todos. Así que venga, vamos a acomodarlos uno por uno. Listo. Ya está. Y ya vi que si tiene foquitos LED. Nada más que se prenden ahí los números. Ahí está ya. Ahí está. Es lo chido. Muy bien. Ya tenemos los siete aparatos que tenía conectados. Más aparte, ya tenemos ocho puertos libres disponibles. Vamos a ver. Nos pasamos a la computadora. Es que estaba oyendo una rolita. A ver, vamos a Google. Speed test. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué tanta... Con el switch Ethernet a ver qué tanta velocidad alcanzamos. Mi internet es de 250 megas de bajada y 50 de subida. Conectado al switch Ethernet. Ahí está, mira. 267 de descarga y de carga. Pues 50 lo que dije. Y bueno, ya está. Y como dije, pues... Ahí está. Como dije, este chiquitín ya se me llenó. Pero pues a pesar de todo es un gigabit de ocho puertos. Lo voy a guardar para otras cosas. Lo voy a guardar para otras cosas. Mi tono de mensaje. Ahí está ya. Y pues el nuevo de 16 puertos. Ahí está ya listo. Y le voy operando. Velocidad bien. Recuerden todos, mejor por cables desde mi punto de vista. Soy su anfitrión Michel. Gracias por ver este unboxing guión instalación. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!